¿Cuál es el cinto de filtro? No hay ningún filtro. Mira, mi hermano ya sacó la casa, no debe en la calle. Oye, no juega gallo. ¡Cállate, muchacho! No juega gallo, no busca cuero, no juega billar. Oye, no tiene ningún tipo de vicio. Y gracias a Dios que ya está todo afuera. ¿Me entendió? Ay, gracias al Señor. Mira, Dios, voy para ti, perciero. Muchachito, que te esté quieto. ¡Cállate, muchacho! ¿Dónde se va a acostar, mujer? ¡Vente a acostarle, que está hablando tu papá! De tu mamá, de tu papá, de tu papá, de tu papá. Yo te oferco ese swap por la fila por abajo. Yo soy más loco con tú. Gracias, Luchito. Mira, lo que tú quieres, yo te presto de ahora para adelante. ¿Tú vas preso? No, preso es que... Debes que me dicen muchachos. Yo te la saco de alma al muchacho y a todo el mundo. Que me espanto por delante. ¡Oye, oye! ¡Ey, dice así! ¡Vamos, vamos! ¡Vájame, pechete, quieto! ¡Oye, oye! ¡Está asustado! ¡Qué, mami! ¡Qué, mami! ¡Qué te quita, qué! ¡Cállate, no metas menos a alma!